Ya con esto me despido Esta canción se llama San Coloteadito Su vestidito compadre Su vestidito Y le gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita es Y le gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita es Cada vez que la llevo a bailar Me ruse, me raspo compadre Me ruse, me raspo, compadre Y no tienes nuevos Me compadre, me bailo con ella, compadre Mamito releo, compadre Mamito releo A él le gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita es Y le gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita es Y le gusta bailar Mira mi suegra bailar Sengo loqueadito compadre Sengo loqueadito compadre Sengo loqueadito Por eso un cliente mojado es de lado Su vestidito compadre Su vestidito Le gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita es Y le gusta bailar pegado Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita es O que mi chatita es Y le gusta bailar pegado Sengo loqueadito compadre Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias muchas gracias